Miles de mujeres participaron en la celebración organizada por el PRD para festejar a las féminas en su día. En un conocido salón de fiestas, el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña, destacó que sigue la lucha constante para lograr la equidad de género en todos los ámbitos de la vida pública y de los derechos particulares de las mujeres michoacanas. Por eso, destacó que las mujeres son nuestra fuerza y nuestro impulso para cambiar a Michoacán. En el evento, el diputado con licencia Silvano Aureoles señaló que este no es un día de felicitaciones, sino de reconocimiento a las mujeres quienes representan a lo más importante de la sociedad. Silvano Aureoles dijo que la equidad de género y el empoderamiento están avanzando en Michoacán, ya que son más las mujeres quienes están participando en el ejercicio del poder y ocupando mayores responsabilidades en la política, en el sector empresarial, social y académicos, además de que son las más honestas, las más leales, las más inteligentes y eficientes en la responsabilidad que desempeñen. Estuvieron en el evento el secretario general del partido, Pascual Sigala Paez, la delegada del CEN del PRD en Michoacán, Hortencia Aragón, la diputada Silvia Estrada, las secretarias del Comité Estatal, Julieta López, Patricia Flores, Araceli Saucedo, el presidente del Comité Municipal, Alberto Hernández, la secretaria de equidad de género del Comité Municipal, Aurora Valle, la expresidenta del PRD Michoacán, Fabiola Alaniz, exdiputadas, exfuncionarias y liderazgos mujeres de todo el Estado. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.